El caballo llega bien, la preparatoria logró ganarla, que es el K6. Estábamos esperando estas carreras de fondo, vamos a ver cómo se comporta. Pero el caballo está bien, así que bueno, va a ser uno de los protagonistas, espero. Y Fortifine también, Fortifine anduvo muy bien, anda bien. Hintió un poco la polla, por eso esa ganadora es de una, y costó un poco. Pero pienso que ahora, más descansado, más hecho, a la distancia, va a dar batalla. Te mando un abrazo.